¡Luchalón! ¡Máscara contra Cabellera! Bienvenidos sean todos los amantes de la lucha libre a su canal Máscara contra Cabellera El día de hoy les hablaré de un luchador El cual se dice, se transformaba en una bestia en el ring Él es Pierrot ¡Continuamos la lucha de pareja! ¡A vos queridos retras y pincelizas de tiempo! Lionel Antonio Lamadrid Sotelo Lionel Antonio Lamadrid Sotelo, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Pierrot Nace un 5 de junio de 1932 en Zacualpan, Estado de México Posteriormente en su juventud, se mudaría al estado de Morelos Donde después de realizar varios oficios, empezó a acudir a un gimnasio local Fue ahí donde por primera vez, vio a algunos jóvenes entrenando lucha libre Esto lo animó a entrenar Se dice que sus principales maestros en la lucha libre Fueron Ray Mendoza, el Cabernario Galindo y el mismísimo Santo Sin embargo, no hay documento que acredite al 100% estos hechos Después de trabajar por las mañanas y entrenar por las tardes, su maestro decidió que estaba listo para convertirse en un luchador profesional Debutando en el año de 1957 en la arena Isabel de Cuernavaca, Morelos Con el nombre de Pierrot Vistiendo un atuendo similar al de los Arlequines Los cuales eran cómicos de la edad media Utilizando una máscara de dos colores Sin embargo, de cómico no tenía nada Ya que fue uno de los luchadores más rudos y sanguinarios de su época Poco a poco comenzó a subir en las carteleras de la arena Isabel Consiguiendo fama en Cuernavaca, Morelos Aunque desafortunadamente Nunca logró trascender como una estrella Ya que en los demás estados No tenían conocimiento de su existencia En el estado de Morelos Fue uno de los luchadores más famosos y queridos por la afición Debido a su gran carisma Y se notaba cada semana que luchaba Ya que estuvo la mayor parte del tiempo En lugares estelares de la cartelera de la arena Isabel Pierrot fue ganador de grandes trofeos Dentro de los cuales estuvo El campeonato de peso medio del estado de Morelos En el año de 1963 Se llevó a cabo una eliminatoria entre 10 luchadores Para encontrar al retador del campeón Pierrot En esa ocasión fue Cruz Diablo Y al año siguiente en 1964 Se volvió a exponer su campeonato Esta vez ante el poderoso africano Que tampoco tuvo suerte Para arrebatarle el campeonato a Pierrot Algo que se había ganado Con arduo trabajo y mucha dedicatoria En el año de 1966 Entró en una fuerte rivalidad Con un luchador de nombre Misterio II Rivalidad que terminarían Con una lucha de apuestas máscara contra máscara La cual se llevaría a cabo En la misma arena Isabel de la ciudad de Morelos Un 31 de julio de 1966 Esto ocurrió en una función inédita Donde los aficionados Estaban al borde de su asiento Asientos ocupados en su totalidad Y no cabía ni un solo alfiler Fueron tres caídas trepidantes Las cuales estaban llenas de emoción Y dramatismo Ambos gladiadores Dieron todo lo mejor de sí Fue la lucha más larga De la historia de la arena Isabel Ya nadie quería perder su incógnita Pero llegó lo inevitable e inesperado El final trágico En la tercera caída Pierrot levanta la pierna De Misterio II Y le propina una patada En la entrepierna Patada que el referee creyó Que fue un foul Por lo que descalificó a Pierrot Haciéndolo perder la máscara Y mostrando su rostro al público Después de la pérdida de su máscara Leonel de la Madrid Continuó luchando Y ganó la cabellera de Memo Vargas En ese mismo año Pierrot finalizó su carrera Como luchador profesional Y se retiró siendo campeón De peso semicompleto Del estado de Morelos Ya que sufrió Una embolia en el año de 1970 La cual le afectó La mitad de su cuerpo Cuando tenía 38 años de edad Finalmente Leonel Antonio Lamadrid Sotelo Mejor conocido como Pierrot Pierde la vida a los 57 años de edad El 21 de mayo de 1990 Sin más que agregar Los invito a que se suscriban Si les gustó este video Le den pulgar arriba Y lo compartan Ya que de ese modo Nos ayudan a seguir subiendo Contenido como este También que me envíen Sus comentarios y anécdotas Los cuales Son muy importantes Y enriquecedores para mí Y finalmente Me despido de ustedes Con un Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!